3 de la mañana en la lluvia no deja de golpear en mi ventana Otra noche que no puedo dejar de pensar en ti Pensarte me lastima saber que te tuve y no te valore Confiado te tenia y que no te iba a perder Otra noche que no duermo y suena la la